¡Hey! ¿Qué tal guones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Rachel Somers Vamos a ver qué tal está la hija de Scott y de Phoenix o de Jean Grey Vamos a ver qué tal sale de esta combinación fusionística Y pues esperemos que valga la pena pagar los 4000 y cacho cristales para poderlo subir a tier 2 bastante rápido Así que vamos a comenzar con esta review, así que a darle duro al Almendruco ¡Drago! Vamos a comenzar, Rachel Somers, tier 1 Obviamente se sube con un megavale que nos da el juego, no sé por qué se está congelando todo ¿Qué clase de abominación tan gigantesca es esta heroína, güey? ¿Qué pedo? Me da hasta lag y todo, eh Miren, la misión Dodín, con el equipo en 15 El daño que tiene es muy bueno La protección no será del todo buena O al menos, bueno es que está en 15 Le bajaron la vida muy rápido, se recupera El daño en área es increíble Vean el daño que hace por todos lados La defensa pues es que no puedo decir que tiene buena defensa Porque no está en 20 Pero Qué pedo con el daño, el pedo está, digo el daño está, el daño está súper bien Y por cierto muchas gracias a Mateo, gracias por prestarnos la cuenta, no sé si ya lo había dicho Es que ya aluciné con esta morra, está súper bien, o sea tiene un muy buen daño Se recupera, tiene buena iframe, buen daño en área Uy, está súper bien Muchos la estaban ya criticándola Pero pues hasta ver, hasta probar No decir nada Y pues la verdad mis primeras impresiones son muy buenas Respecto al daño, respecto a la recuperación también Pero luego vamos a ver cómo está equipada Porque la verdad es que no tengo ni pajoré la idea Igual tiene aquí un obelisco de energía con 2500 de recuperación Que puede ser Pero Para ser un simple 6 estrellas y seguir viva En la misión de Odín Habla muy bien de ella Digo yo la voy a cortar aquí Porque igual si llega contra Odín Igual y no Pero igual nos tarda 39 minutos Entonces Rachel Somers Misión de Odín Bien Para mí ya está pasada la misión No me importa si en tier 2 no le gana Odín Ya para mí con 6 estrellas está muy bien Algo me dice que esta morra en nivel 70 Va a hacer un daño Hiper bestial Fénix es defensiva Y yo creo que esta morra va a ser Sin defensa Pero con el ataque que debería de tener Fénix No sé por qué me da esa impresión No hizo nada Se murió No tiene defensa Pero igual en tier 2 aguanta el rayo ¿Quién quita esa suerte? Ok Antes de irnos con el jefe mundial Les voy a enseñar como está la cuenta de Mateo Los cromos de Mateo Son muy buenos cromos Tenemos por aquí 28 de todos los ataques 17 físicos 23 de energía 35 de ignorar defensa Y 43 de recarga De habilidad a la pinche Michael Yo creo que podrías quitar inclusive este Pierdes un chingo de recarga Pero de todos modos Tu cuenta va a seguir casi intacta en recarga Vamos por acá Rachel Somers Puesto 16 mil Porque está en tier 1 Tenemos por aquí la recarga Y el daño crítico al máximo Digo la recarga está súper sobrada Tenemos también por aquí Se aplica velocidad de movimiento Y tenemos fuerza Fénix Se aplica a ti Aumenta el daño de fuego en 5% Más aumento de ataque de energía Yo creo que para jefes mundiales Va a tener la misma unificación que Fénix Lo cual estaría perfecto Tenemos el equipo en 15 Tenemos por aquí índice crítico Todas las habilidades en más 6 Como debe de ser Puesto tipo 0 Porque no se puede subir Fuerza de Hulk cabreado Todos los hizo 6 estrellas Tenemos 2 de daño crítico Con aumento del 200% De aumento de daño Yo pensaba que iba a tener Índice de recuperación Y sin uniforme Pues porque obviamente no tenemos Vamos a revisar las habilidades Tenemos golpetazo Psico Quinético Reducción de todas las defensas Con la habilidad número 1 Se parece creo que coloso O coloso era con la 2 Bueno no importa Manipulación de objetos Reducción de todas las defensas Nuevamente No más No más reduce defensas Con razón le hacía tanto daño A los enemigos de Odín Tenemos la número 3 Agujero negro Atadura, miedo y aturdimiento A los enemigos Entonces le reduces la defensa Y luego Plum Le das miedo Y aturdimiento Está súper bien Tenemos la pasiva Poder heredado Resistencia Hechizo No te manches Resistencia Hechizo Resistencia Control mental Luro Esto está súper Al mero madrazo Wey Está súper Al mero madrazo Lástima que para PvP No creo que aguante bien Y ningún jefe mundial Te da hechizo Control mental Pero Bueno Tiene Tiene dos Dos cosas que son Muy buenas En un personaje Que quién sabe Si puede servir para PvP Y inmunidad 50% de probabilidad De ser inmune Al daño mental Tenemos Apocalipsis Cósmico Ok Reduce la resistencia Al fuego Inflinge daño De quemadura Reducción de todas Las defensas Control mental El daño sufrido Aumenta en 10% Qué cojones Con esta habilidad Wey Qué cojones Con esta habilidad Oye Está súper Al pedo Y tenemos Alas de Fénix Resistencia Al fuego Reduce resistencia Al fuego Perdón Aturdimiento Reduce velocidades A nosotros Nos da invencible Aumenta todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítica Eliminar incapacitación La recuperación Del 15% De vida Oye Está muy buff Está muy buena Y tenemos Mejora mental De liderazgo Aumenta la resistencia Mental Que mejora mental Mis huevos Y vamos a ver Las habilidades De Rachel Sommer Antes de irnos Contra el jefe mundial Tenemos que con la 1 Y con la 2 Reducimos defensa Según yo Con la 3 También No Entonces A ver La número 1 Tiene iframe Desde el inicio Tiene iframe Déjenme ver Desde cuando Meta la reducción Ok Tiene que terminar La habilidad Para que meta La reducción De defensas Luego What the fuck What the fuck Iframe La número 4 Luego la número 1 Utilizamos El equipo En 15 En 15 En 15 Está bastante bien El daño Para estar En el equipo En 15 Se me hace Un daño Bastante interesante Y parece ser Es que Es que Es que ve Que pedo Que pedo Que pedo Esta vieja Y el selector Que es lo que Gana Bueno ya no Podemos ver Ni madres No podemos ver Cuanto incremento De estadísticas Que bien Como no pudimos ver Que gana El tier 2 Vamos a ver Aura de fénix Es el tier 2 Se aplica Se aplica a ti El daño De la habilidad Aumenta Y la adicional Aumento garantizado De esquiva Y 35% De probabilidad Con el efecto Super armadura Inmunidad De todo el daño Está super bien Todas sus habilidades Ahora pueden perforar Me gusta Me gusta Me gusta Y bueno Estamos de regreso Rachel Sommer Tier 2 Ahora si se viene El verdadero poder Y pues la verdad Sigo diciendo No se si ya lo dije Pero el nivel 70 Esta morra Debe de ser una locura Si le tuviera que poner Un CTP Diría que un CTP De energía Le quedaría Como anillo Al dedo Y es que vean Tiene un daño En área increíble Aparte tenemos Como que una aura Que nos sigue Todavía Sigue disparando Cositas Vean Las piedras Esto está Yo no se que tiene De poderes de ciclo Porque todos Parecen ser como mentales Pero Pues que vean Vean El daño que tiene En área Es increíble Es bastante bestial Es que está Está muy rota Esta vieja Tenemos inmunidad Al daño mental Tenemos inmunidad De hechizo Tenemos inmunidad Está muy bien Esta morra Está muy bien Ya llegó Contra Odín Yo no pensaba Que fuera a llegar Contra Odín Me decían Que la defensa Era muy mala Yo la defensa Bueno Si está un poco baja Si no se recupera Si está algo baja Pero Pero Llegó contra Odín Podemos perforar Los escudos La defensa Si está baja Aclaro Si es una defensa baja Hay que estar No recuperando Bastante seguido Pero Todo lo demás En lo que Conjunta a esta Está súper bien Ya Para romperla Lo hubieran dado Revivir Y es que Apaga y vámonos Entonces nos vamos A dar cuenta Realmente Cuánta defensa Gana es aquí Se acuerdan Que se murió Con el primer rayo Vamos a ver Cuánto aguanta El rayo Esquivó Tres hits Le pegó Uno Y le bajó Un cuarto de vida Entonces la defensa Cierto No es muy buena De hecho No Es muy mala La defensa Y aparte De que usa La uno Y la dos Que no se protege Bien Para bajar Defensas Y son habilidades Largas Por eso La matan En juego automático Pero bueno Ya estamos aquí De regreso Tier 2 Rachel Sommer El mismo jefe mundial Misma fase Ese mismo equipo Y pues Vamos a ver La diferencia De daño Que yo creo Que si puede ser Un daño Bastante interesante Así que Por favor Quédate dormido Mijo Quédese dormido Mijo Y también Otra cosa A recalcar Que a pesar De tener La recarga Al máximo La habilidad Número 5 Tarda muchísimo Pero muchísimo En recargar 10 segundos Pero el daño Que tiene Ahora si Vean Está Al menos Madrazo Lo que si no Me fijé De cuánto Tiempo Es el daño Mental Control mental Por 5 segundos No pareciera Pareciera Que es menos Tiempo Pero me gusta Por ejemplo Que con la habilidad Número 5 Es algo Hola Diablo Señorita Que buen hit Le pegó Con la habilidad 4 Asco tus videos Amiga Oye Está Está súper bien Cuando se le activa El obelisco Cuidado Faucas Porque te revientan Esta morra Nivel 70 Requiere nivel 70 Pero ya El nivel 70 Va a ser Toda una maquinola Vean Vean El daño Vean El daño Que hace Con la habilidad Número 4 Y a pesar De que Parece ser Que no Reducir No podemos Reducir Las defensas El daño Que tiene Es muy Bueno Me gusta Me gusta Me gusta Ahí va La última Espera Y pues bueno Aquí vamos Dejando Este video Espero que Les haya gustado Si es así Un gran like Se agradece Dejen en los comentarios Que opinan De Rachel Somers Y pues nada Nos estamos viendo Hasta la próxima Tienen mis redes sociales En la descripción Por si gustan Seguirme Y pues ahora si Me despido Adiós Y yo Cara de Pichos Fin de la transmisión